Como les decíamos, nos acompaña Irene Montero, era diputada de Podemos y que acaba de publicar este libro Algo habremos hecho, de eso vamos a hablar también, que es fundamentalmente su memoria política dentro de Podemos. Ahí lo tiene. Algo habremos hecho. Luego le preguntaremos qué habrán hecho bien y si han hecho también algo más. Irene Montero, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, muchísimas gracias, porque además entre el viaje para Bruselas, Estranburgo, Madrid, pues es un poco complicado. Y quería preguntarle la primera en el tono personal. Usted lleva unos meses, señora diputada, tres hijos, pareja. ¿Están allí los niños con usted? ¿Aquí cómo hace la convivencia y cómo se lleva? Bueno, es una etapa diferente, pues con mucha organización, pero vamos, que en un país en el que hay una emergencia de conciliación como la que tenemos y donde se delega la conciliación en las escuelas y en las abuelas y abuelos quienes los tienen y quienes pueden echar esa mano, creo que no estamos para quejarnos nosotras, sino para hacer políticas públicas que garanticen el derecho a la conciliación y los permisos retribuidos. ¿Y cómo es la vida política en Bruselas? ¿Es muy diferente a la España? Porque estamos viendo o escuchando como que se estuviera exportando parte de la placenta, del magma político, dialéctico, mediático que se vive en España. Yo creo que el problema es que Europa está en una crisis muy profunda y en una crisis muy profunda que está llevando a que igual que hace 15 años para hacer frente a la gran crisis económica se hizo una gran coalición de austeridad, ahora se está haciendo una gran coalición de guerra, que es también de austeridad, porque para gastar dinero en armas hay que dejar de gastarlo, en sanidad, en educación, en políticas contra las violencias machistas, que es de racismo criminal en las fronteras y hemos visto algo que es muy irresponsable, que es cómo la socialdemocracia, igual que hace 15 años, apostó por esa gran coalición de austeridad y por pagar antes a las grandes empresas que los servicios públicos de la gente, pues ahora está apostando por esa gran coalición de guerra y es una gran coalición en la que está desde los verdes, la socialdemocracia, incluido el PSOE, que se presenta a las elecciones para decir, denme el voto para que no llegue a la extrema derecha, pero acaban de votar en Europa, a los dos candidatos de la extrema derecha a la Comisión Europea, al húngaro y al italiano. Entonces, es una situación de muchísima crisis, que está hiriendo de muerte a Europa, Europa se fundó sobre los valores del antifascismo, de la protección social, del reconocimiento de los derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras a través de la lucha sindical, de la lucha feminista, y eso está volando por los aires por ese gran consenso de guerra que nos somete a los intereses de Estados Unidos y no nos aporta nada bueno a los pueblos de Europa. Es un consenso o darse de bruces con la realidad, es decir, acaba de comentar usted la formación del gobierno, efectivamente se han nombrado de los 27, normalmente son 27 porque son cada uno de los países, hay uno que gobierna al extrema derecha en Italia y otro en Hungría. Creo, lo que yo tengo escuchado, pero usted tiene más información, que le han quitado alguna de las competencias que podían tener, no tienen las que podían tener, y otra es el hecho de que de 27,2 sean de esa familia política no impide que haya gobierno. ¿La alternativa cuál hubiera sido? Se lo digo con absoluta ingenuidad. ¿No formar gobierno que pudieran llegar a un acuerdo los conservadores con la extrema derecha en su totalidad? ¿Qué alternativa habría? Desde luego sentarse en una comisión que tiene como prioridad el racismo en las fronteras, la guerra, el aumento del gasto militar, una escalada bélica absolutamente insoportable que nos puede llevar al enfrentamiento directo entre potencias nucleares, ¿de verdad alguien se cree que Teresa Rivera va a poder hacer una sola política que respete al planeta, que cuide al planeta, que haga frente a la emergencia climática, cuando todo el dinero se va a destinar a armas, cuando vamos a tenernos que hacer cargo de la reconstrucción de Ucrania, cuando estamos hablando de que el dinero de la emergencia climática se va a tener que gastar en esas armas, cuando estamos hablando de que la guerra, igual que cualquier conflicto armado, no permite luchar contra la emergencia climática, todo lo contrario, la agrava. Es evidente que lo que está haciendo la socialdemocracia en esa comisión no es desplegar un programa de más derechos para los pueblos de Europa, es lavarle la cara a esa alianza con la extrema derecha a la que llegan a tener que votar a favor para garantizarse sus sillones en la Comisión Europea. No tiene que haber hecho, es decir, el acuerdo fundamental es conservadores, a mí Ursula von der Leyen me parece personalmente más moderada que por ejemplo Manfred Weber, el acuerdo es esos conservadores con la actual socialdemocracia con los liberales y con parte de los... No, no, y con la extrema derecha. Pero la extrema derecha no es, vamos, no puedo evitar que Hungría e Italia estén en el gobierno porque son de 27 y tienen que estar, pero la alternativa hubiera sido la posibilidad de que hubiera un entente mucho mayor entre la extrema derecha y la derecha. Yo creo que en política a veces hay que plantarse, sí, porque si tú al final dices no hay alternativa, que entiendo que es lo que nos quiere hacer creer la socialdemocracia para justificar sus propios pactos con la extrema derecha, no solo con la derecha, también con la extrema derecha, decir, oye, pero es que no había alternativa. Y entonces ese es el malmenorismo, el decir, bueno, al final, como al final la guerra la vamos a hacer todos, pues por lo menos bóteme a mí que pongo en un congreso muy grande que te adelanto por la izquierda, ¿no? Yo no tengo tan mala prensa como la extrema derecha, pero si al final haces las mismas políticas, ¿para qué nos presentamos diferentes partidos a las elecciones? Es decir, si tú lo que me estás diciendo es que no hay alternativa, entonces ha muerto la democracia. Entonces ha muerto la democracia porque si al final seas de izquierdas, de derechas, muy de izquierdas o muy de derechas, lo único que se puede hacer en Europa es la guerra, el racismo en las fronteras, votar a favor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, entonces ¿para qué nos presentamos diferentes partidos a las elecciones? ¿Dejemos de presentarnos a las elecciones y que hagan la guerra las élites europeas? Pero, hombre, por lo menos sin tomarnos por tontos, ¿no? Y por tontas, haciendo que hay una apariencia de democracia. Sí, hay alternativa y se puede construir, pero para eso a veces hay que pagar un precio político. Si tú le dices no a von der Leyen, a lo mejor Teresa Rivera no es vicepresidenta, claro. Pero no sé si esa alternativa es buena, se lo digo con el desconocimiento de alguien que no ha estado nunca en los pasillos, más que haciendo programas de la Unión Europea, de Bruselas o Estrasburgo, pero desde mi desconocimiento en principio, quizá me hubiera gustado otra representación del Parlamento Europeo, pero la que hay es la que es. Y con eso tenemos, con esos miembros que hacer un cesto, cuando está llegando trama a Estados Unidos, es decir, posiblemente hubiera sido deseable otra cosa, pero a veces... Pero si es que, ¿sabes por qué llega Trump a Estados Unidos? Porque cuando la izquierda actúa como guardiana de un sistema que no funciona y dice que no hay alternativa, entonces la gente termina votando a la extrema derecha, termina votando al autoritarismo, es decir, el malmenorismo, la opción del mal menor, intentar hacerle creer a la gente que no hay alternativa, que las cosas son injustas pero no tienen solución, que las cosas son injustas pero no se pueden cambiar, es el primer paso de esa alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha. Ya se lo digo, aunque no debiera, quizá yo soy mucho más malmenorista que el mayor de los males. Es decir, si a mí usted me pone, pues no sé, Le Pen con Orban y con Meloni en Italia, ya le digo que prefiero, aunque sea un mal menor, que este Ursula von der Leyen con la socialdemocracia. En un concepto de valores que usted puede entender. Es que lo que tú estás diciendo no se corresponde con la realidad, porque es que Ursula von der Leyen ha pactado con Meloni. Tú dices, yo prefiero a von der Leyen que a Meloni. No, no. Si es que van juntas, han votado a favor las dos del mismo pacto europeo de migración y asilo. La socialdemocracia y la derecha europeas, el PSOE y el PP, han votado a favor de los candidatos de Meloni. Entonces no es o von der Leyen o Meloni, es que von der Leyen y Meloni ya están aliados, y Pedro Sánchez también. Y eso es de una gravedad en términos democráticos, porque al final nos están llevando a la guerra cuando es posible construir la paz, a la austeridad cuando es posible avanzar en derechos, al retroceso en derechos feministas, como el propio Partido Socialista ha votado en su Congreso en lugar de al avance en derechos. Y efectivamente, para justificar sus pactos, lo que nos dicen es, no hay alternativa, yo soy el mal menor, pero es que por la vía del mal menorismo se termina pactando con la extrema derecha. Yo solo le digo que la alternativa, pregunto, serían cinco años de un gobierno, pues usted, otros de esta mesa, o los que lo están viendo, pudieran, o pudieran que no, pensar que le hubiera gustado que las elecciones europeas reflejasen otro estado de cosas. Pero con esos bueyes hay que harar. Pero que no, no estoy de acuerdo. Ya, yo no le digo dentro de cinco años, pero digo, ahora mismo, ¿usted cree que si en Ursula von der Leyen si estuviera Manfred Weber, si no estuviera Teresa Rivera, y estuviera, digamos, la política más radical de los conservadores o la derecha europea, serían cinco años buenos para Europa? Pero que, es que no son cinco años buenos para Europa. Estos no son cinco años buenos para Europa. Y la socialdemocracia está haciendo parte de las decisiones políticas que hacen que no sean unos buenos años para Europa. Porque en lo esencial, en este momento en Europa, socialdemócratas, verdes, populares, y extrema derecha, de Meloni y de Orbán, están de acuerdo y gobiernan juntos en Europa. Entonces, la alternativa, para que lleguen unas elecciones en las que la gente vote izquierda, tú durante cinco años has tenido que ayudar y trabajar con la gente, consciente de que hay alternativa, y trabajando y construyendo esa alternativa. Las elecciones, el voto no cae del cielo. Si tú durante cinco años le dices a la gente que no vayan demasiado lejos las feministas, que las feministas molestan a mis amigos de 40 y 50 años, que no es bueno ir tan rápido avanzando en derechos, entonces la gente, claro que no va a votar izquierda, va a decir, si a la gente que transforma la criminalizan, si se criminaliza la lucha social, si se llama ruido al avance en derechos, pues claro, pues al final yo voto a la alternativa a un sistema que no funciona. Entiendo el argumento que hace. Es la alfombra roja a la derecha. No creo honestamente que la socialdemocracia haya puesto una alfombra roja a la extrema derecha, pero al margen de eso. Entiendo lo que dice como argumento político, es decir, si compras algunas recetas que no están en tu desarrollo troncal de tu ideología, puedes estar favoreciendo al adversario. Pero la verdad es que en este momento, no sé si es pragmatismo, a lo mejor es pragmatismo, pero no va a haber elecciones europeas hasta dentro de cinco años. Entonces, lo que nos planteamos es una comisión europea, un gobierno de Europa contemplada a la derecha con corrección por un lado o más a la derecha, a la derecha de la derecha. Es que lo que estás planteando es una posición política. La que tú estás planteando es una posición política. Sí, sí. De periodista. Lo siento, Xavi, pero lo que estás planteando es una posición política muy concreta que básicamente dice menos mal que está el PSOE gobernando con la extrema derecha porque así les moderan. Y yo te digo, es al revés. El PSOE gobernando con la extrema derecha ha votado a favor del Pacto Europeo de Migración y Asilo que lo que hace es vulnerar los derechos humanos de la gente en las fronteras. El PSOE gobernando con la extrema derecha no modera a la extrema derecha. Lo que hace es quitar la palabra aborto porque no genera consenso con la extrema derecha. El PSOE gobernando con la extrema derecha lo que hace no es reforzar los servicios públicos, es aceptar que es necesaria una política de vuelta a las reglas fiscales y de contención de gasto para aumentar el gasto en armas. El PSOE gobernando con la extrema derecha apuesta por la guerra en lugar de por la paz que es lo que están diciendo hasta los propios mandos militares que Putin gane en la guerra, el criminal de Putin gane en la guerra y que lo que es necesario es apostar por las vías diplomáticas. Señora Montero, yo no hice más que una reflexión entendiendo el cuerpo electoral en el que se mueven ustedes que es de izquierdas. Sí le hacía la reflexión que con los 722 diputados o eurodiputados que hay hay que escoger una opción que lo ideal sería escoger otra y posiblemente tenga razón en que a veces se han comprado desde el marco, por ejemplo, de la socialdemocracia algunas recetas neoliberales o algunas recetas conservadoras. Pero la realidad es de los europeos lo que tenemos es este europarlamento y hay una opción que es que se templen las medidas más conservadoras o no o que se aceleren. Lo que yo te estoy planteando es que no se están templando al contrario lo que nos están es llevando a todos al abismo a la barbarie a la ley del más fuerte y que frente a eso yo quiero transmitirle a la gente en estos poquitos minutos que sí que hay alternativa y que los derechos en la historia han avanzado gracias a que en los momentos más difíciles una minoría muy pequeña ha creído que era posible lo que todo el mundo que le decía que era imposible que si no nos hubiesen conseguido las ocho horas o no se hubiesen conseguido acuerdos de paz o no se hubiese conseguido avanzar en derechos feministas y que sí hay alternativa que entiendo que la socialdemocracia diga no hay alternativa y por eso yo estoy tomando estas decisiones políticas tan dañinas para la gente pero que sí la hay En cualquier caso es un planteamiento de un periodista con una representante política y los dos podemos tener diferentes opiniones sobre temas concretos pero yo planteo siempre las opciones desde el periodista que habla con una representante política Hablemos por lo tanto un poco del libro estoy en la página se lo voy a decir A ver La verdad es que el libro está muy bien se lee muy fácil empecé este fin de semana pero empezó la temporada del centollo y tuve poco tiempo para leer estoy en la 128 y la verdad es que lo recomiendo porque se lee muy bien y además hay una cosa que es interesante y mira que vivimos apegados al relato diario cotidiano casi cronológico de los hechos y empiezas a leer cosas que dices ah pero esto fue así no sé si a ti te pasó lo mismo cuando escribiste el libro es lo que me ha pasado al escribir que yo pensé que de otra manera sé lo que hemos vivido pero tener que contarlo impresiona igual y recordar algunas cosas la cronología lo comprimido del tiempo y muchas veces también me ha servido para cuando muchas veces por ejemplo decimos la guerra sucia judicial y se nos dice bueno no os hagáis las víctimas bueno pues cuando ves lo que ha pasado dices madre mía es un milagro que sigamos aquí haciendo política después de esta ofensiva desde el año 2014 en la guerra judicial que ustedes sufrieron yo creo que es no hay nada que lo pueda negar ha sido evidente ha sido casi más de 20 aperturas y aquí lo hemos comentado y cada vez que se cerraba un caso contra ustedes o hemos llamado a alguien de su partido y hemos denunciado que no es lo mismo la apertura a cinco columnas en un periódico diciendo caso neurona que cuando se cierre va en la página 30 en una parte inferior se les ve digamos enfadados y además lo puedo llegar a entender perfectamente ustedes dicen cuando nosotros sufrimos esto desde nuestro socio de gobierno en ese momento que era el PSOE de alguna manera se estaban dando de puntillas como diciendo bueno ya pues algo habría o si no habría bueno es la independencia del poder judicial eso es los jueces aplican la ley y ahora ustedes están viendo que lo que le está pasando al PSOE es lo que le pasa a ustedes o con otros matices yo creo que todavía tiene una menor intensidad en comparación pero efectivamente es la consecuencia de haberle dado la mano a los sectores reaccionarios y de haberles dejado pasar el PSOE cuando la guerra judicial y la guerra mediática ha ido contra Podemos o contra los independentistas a veces se ha puesto de perfil a veces ha dicho algo habrán hecho y a veces ha dicho hay que respetar la independencia judicial porque los jueces en este país son un poder independiente entonces eso es un problema en términos aparte de lo que te pueda doler en términos personales es un problema en términos democráticos porque claro que ellos sabían que hay jueces reaccionarios haciendo política y jueces reaccionarios que quieren mandar más que un diputado y más que el presidente del gobierno pero como se podían beneficiar electoralmente porque mientras se desgastase a Podemos ellos se beneficiaban pues entonces oye levantaban los brazos y ahora les ha llegado a golpear a ellos y entonces claro ya hablan de golpismo mediático y judicial hablan de guerra sucia y nosotras no somos como ellos nosotras les estamos diciendo hay que seguir trabajando y haciendo política en España para democratizar el poder mediático y para democratizar el poder judicial y tenemos que conseguir avanzar en democracia y que no ganen estos golpistas pero hombre claro el daño que le han hecho por el camino por no querer reconocer lo que estaba pasando simplemente para beneficiarse electoralmente es algo que yo creo que en algún momento tendrán que hacer autocrítica o pedir perdón no a nosotros sino a la democracia lo digo de memoria me suena así sí que ustedes sobre todo Johnny Belarra son bastante duros con el actual gobierno me suena la expresión de que como Yolanda Díaz o este gobierno quiere que las cosas sigan y no tocar nada me suena a Johnny Belarra ¿ustedes creen que este gobierno quiere que todo siga igual? está en la más absoluta parálisis es que el problema es que son víctimas de su propio discurso contra las transformaciones ellos empezaron llamando ruido a las transformaciones yo no conozco eso es un discurso antipolítico y desmemoriado lo explico en el libro también cuando tú llamas ruido al avance en derechos estás como presumiendo que hay algún avance en derechos que se puede hacer sin ruido sin incomodar sin debate eso es la desmemoria y es la antipolítica no hay ningún derecho en la historia de la humanidad que se haya conseguido sin incomodar sin una pelea muy dura y con mucha gente peleando cuando todo el mundo le decía que es imposible entonces ellos han dicho eso y ahora resulta que cuando enfrentan los problemas que tiene la democracia no se atreven a asumir las consecuencias de enfrentarse a los poderosos entonces el presidente le golpea la guerra sucia a él y a su familia se va cinco días a pensar y de respuesta pacto del PSOE con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial entregándole impunidad a los golpistas desde el sistema judicial y dándoles vía libre para que el PP controle la derecha entonces si no hay ese pacto volvemos un poco y no quiero entrar en el bucle de lo que pasa en la Unión Europea pero si por ley estás obligado a acordar con una serie de mayorías reforzadas una renovación aunque no te gusten los nombres ni con quién tienes que pactar mira que bien salen las cosas cuando se pactan por la izquierda que hoy se ha votado y se ha tomado posesión del Consejo de Radio y Televisión Española las cosas cuando se pactan por la izquierda salen bien de hecho el mayor problema hay gente que dice que este Consejo está bastante politizado bueno sí claro es que todo es política es que todo es política es que a ver si cuando pacta el PP no es política a ver si el Consejo General del Poder Judicial es neutro o bastante miembros del Consejo con una digamos un perfil más partidista que profesional pero si es que yo creo que estos años lo que revelan es que la política se hace desde todos los ámbitos en los que hay poder por tanto la pelea no es por tener una falsa apariencia de neutralidad yo creo que la pelea es por democratizar la toma de decisiones y que no pueda haber poderes que se abstraen de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas si este gobierno tiene poca pulsión de cambio ninguna yo recuerdo la expresión y creo que es así de que usted o de Johnny Belarra que este gobierno no quiere cambiar nada si fuese así ¿por qué va a tener tanta presión en contra de la justicia? porque si no quiere cambiar nada esas fuerzas ocultas no tendrían intención de tocarle o sea ¿tú crees que las fuerzas ocultas están yendo a por el Partido Socialista y a por Pedro Sánchez? se lo preguntaba usted y usted me dijo que sí no yo creo que las fuerzas reaccionarias están ya yendo a por todas porque como el Partido Socialista les ha demostrado una y otra vez en estos años que les dejan pasar y que no se atreven a enfrentarse a ellos y que les dan la mano incluso a pesar de que les estén agrediendo que hay una guerra sucia mediática y judicial contra el presidente y aún así pactan el Consejo General del Poder Judicial con el PP como si les tuviesen que pedir perdón a los reaccionarios en lugar de plantarles cara y decir hasta aquí en este país manda quien decide la gente democráticamente y no el señor Manuel Marchena que todavía no se ha presentado a unas elecciones y si quiere mandar que se presente a las elecciones ahora que se jubila pues como eso pero no le quedan 5 años como eso pues fíjate pues mira tiene 5 años para preparar la carrera tiene que dejar el Supremo me parece que la sala segunda el Supremo me parece que es pero tiene 5 años hasta los 70 como magistrado la cuestión es que el Partido Socialista les ha demostrado que no les va a hacer frente entonces ellos claro van a por todas ellos prefieren que haya un gobierno pero entonces si no le hacen frente estarán encantados las fuerzas ocultas en no meterse que va van a por todas quieren que estén los suyos directamente en el gobierno van a por todas van a por todas es que esa es la característica de los sectores reaccionarios su profundo carácter antidemocrático su profundo carácter antidemocrático precisamente por eso hay que poner pie en pared no se puede mirar para otro lado como ha hecho el Partido Socialista todos estos años porque ellos no se conforman nunca con nada nunca se conforman si le das la mano te cogen el brazo le voy a poner un testimonio además de un juez que usted admira mucho admira mucho sobre todo por unas palabras que vamos a recordar enseguida de repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo a cambiar nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y el expreso y el consentimiento tácito y las actuaciones consecuentes y los actos y los actos consecuentes y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás Sonía en su intervención un sonido de un whatsapp no sé si era usted el que estaba en ese momento mandando algún recadito es esto más decir que este gobierno es menos legítimo que uno que hubiera sido de la derecha o del ganador en este caso han pasado ya una semana no sé si alguien le ha pedido disculpas si alguien le ha llamado si ha llamado a Mercadona para pedir disculpas a las cajeras y cajeros si esto es clasismo machismo las dos cosas esto que es no yo creo que es bueno que los jueces reaccionarios hablen porque así cuando decimos que hay fachas con toga o machistas con toga y que hay jueces reaccionarios haciendo política no nos podrán decir por favor que insulto a los jueces que es lo que nos han dicho durante muchos años hasta que han tocado al PSOE hablando se ve su profundo clasismo su carácter absolutamente antidemocrático y además su profunda ignorancia que yo creo que eso es una cosa que les debería empezar a molestar especialmente es como por lo menos si eres un señor reaccionario estudia o sea prepárate porque este señor demuestra una profunda ignorancia al menos en lo que tiene que ver con las violencias sexuales y con la lucha contra las violencias machistas que los jueces tienen que formarse de forma continuada lo mandata la ley española la ley 1-2004 de lucha contra la violencia de género y la ley solo si es sí pero es que además lo dice el Consejo de Europa a través del Convenio de Estambul y lo dice Naciones Unidas que dice literalmente que los estereotipos machistas en el ámbito judicial pueden llevar a los jueces a interpretar erróneamente las leyes o aplicarlas de manera defectuosa no sé si a alguien le suena la ofensiva judicial reaccionaria contra la ley solo si es sí pero esas son palabras de la recomendación general 33 de Naciones Unidas a España para hacer un sistema de justicia que efectivamente no ponga en vulnerabilidad a las víctimas de violencia de género y dice que los sistemas de justicia son patriarcales y que los jueces tienen que formarse pero digo que eso es una cosa y otra decir que todos los jueces que han dictaminado sentencias al hilo del solo si es sí que todos es que estaban con una justicia patriarcal podía haber jueces progresistas que entendían que el principio general del derecho acertado equivocadamente permitía rebajar una pena sin que eso quiera decir que todos los jueces son machistas yo nunca he dicho todos los jueces son de hecho hay muchas juezas y jueces y también fiscalías fiscalas y fiscales que tienen un profundo conocimiento y que están haciendo un gran esfuerzo y algunas las hemos reconocido como a Teresa Peramato públicamente que están haciendo un gran esfuerzo por avanzar en una justicia que protege a las víctimas pero Naciones Unidas alerta de que hay estereotipos machistas que pueden llevar a los jueces a aplicar las leyes erróneamente o a interpretarlas de forma defectuosa de verdad entonces ¿por qué nos cuesta tanto asumir lo que se asume con normalidad por ejemplo para la ley de amnistía? todo el mundo entiende y nadie le ha preguntado al presidente del gobierno ¿qué error tiene la ley de amnistía? porque hay y sin embargo hay jueces que han aplicado mal la ley de amnistía en contra de la voluntad del legislador pero hay una pequeña diferencia es absurdo hay una pequeña diferencia yo no vi manifestaciones previas contra la ley del sí es sí pero vi manifestaciones y asociaciones profesionales manifestándose contra la ley antes de que se debatiera con lo cual sí que parecía ya de entrada que había un sector bastante notable de la justicia que era capaz de manifestarse contra una ley que ni siquiera se había aprobado no había pasado por la ley de insolución pero tú en 2004 también viste cuando se aprobó la ley de lucha contra la violencia de género que hubo jueces que también se rebelaron contra la aplicación de la ley de violencia de género pero ya sabíamos que esto pasa que ante leyes que avanzan en feminismo y que tratan de situar los derechos de las mujeres y la lucha contra las violencias machistas en el centro del código penal y del sistema de justicia siempre hay reacción de jueces machistas de jueces reaccionarios que no quieren que al final fíjate el otro día el número 2 de Ayuso me lo reconoció porque le dije creo que usted es un ignorante planteando que una ley se la inventa una ministra chupándose el dedo a mí nada me hubiese costado menos que decir sí es verdad hay un error y además es un error del señor Juan Carlos Campo que era el ministro de justicia el responsable de todas las modificaciones del código penal pero es que es mentira es que no es así y jamás me hubiese perdonado para no pagar el precio de enfrentar a esa reacción machista no decir la verdad y resulta que el señor a consecuencia de yo decirle quizás usted un poco ignorante de cómo funciona el trámite parlamentario me dijo no Irene el problema es que hay un debate jurídico sobre el consentimiento y yo prefiero creer a los jueces lo dijo en televisión se puede comprobar y yo prefiero creer a los jueces que están en contra del consentimiento ah pues entonces acabáramos claro hay jueces que están en contra del consentimiento y que se han revelado contra la ley solo sí es sí sí y contra otros derechos feministas y mira en el Senado pues un conclave antiabortista dos cuestiones tres cuestiones dos personales que le voy a dejar para el final y una de concepto político y luego ya le van a preguntar los miembros de la mesa de análisis ustedes son lo ha dicho en el libro no he llegado aún a esa parte pero lo he escuchado que ha comentado que su mayor error yo creo que no en lo personal sino de Podemos fue ir coaligado con sumar y diluir un poco las siglas y es cierto que cada vez que sale el nombre de Yolanda Díaz ustedes son muy críticos con ella hay algo que haya hecho bien Yolanda Díaz que se pueda decir reconocer sin que eso suponga un desdor a su línea de que Yolanda Díaz se ha equivocado de media miedo con ustedes es decir por ejemplo hoy lo de Globo tiene mañana una vista judicial y al final incumpliendo una ley de Yolanda Díaz la de los Raiders va a permitir que los falsos autónomos se conviertan en trabajadores por cuenta ajena eso es una buena iniciativa se puede hacer política diciendo estoy casi en contra de Yolanda por muchas cosas Yolanda Díaz pero hay cosas que hace bien o la política actual es tan de trazo grueso que impide sus matices es que yo la crítica que hago no es personal no se trata de yo creo que la política no va a decir ay qué cosas buenas tiene un líder político y qué cosas malas tiene yo no hago esa crítica yo lo que explico es que en ese momento cuando llevábamos un año de gobierno el objetivo de Podemos era tener más poder para transformar de forma más profunda y más rápida porque veíamos que cada cambio que conseguíamos dentro del gobierno tenía un enorme coste político y mediático para Podemos porque estábamos en minoría y pensábamos si el espacio se amplía y equilibramos la relación con el PSOE tendremos más fuerza para gobernar y por tanto más fuerza para transformar en la medida en que el liderazgo de Yolanda Díaz y lo que ha sido el invento de Sumar ni ha permitido ampliar el espacio ni ha permitido tener más poder más bien al contrario se le ha entregado todo el poder al presidente del gobierno a Pedro Sánchez y al PSOE pues no se ha cumplido ningún objetivo político y en esa medida es un error y lo digo además para mirar al futuro es decir porque creo que lo que demuestran estos años es que en España tiene que haber una izquierda fuerte que haga que pasen cosas en España aunque el bipartidismo no quiera y aunque el PSOE no quiera y que eso es una elección política de estos años que se pueden cambiar las cosas y que para eso hace falta una izquierda fuerte que quiera ejercer su autonomía política el planteamiento siguiente las elecciones cuando sean las generales me refiero ya a las generales porque ustedes fueron en solitario a las europeas mal no les ha ido ¿hay posibilidad de que haya un gobierno de izquierdas con el contrapeso al centro izquierda que dicen ustedes del PSOE unido? ya no será sumar tendrá que ser otro nombre pero ustedes admitirían ir en una lista donde estuviera izquierda unida sumar ustedes compromiso más país agrupándolo en un frente amplio distinto o consumar es tan imposible que no hay forma de que vayan ustedes juntos mira Angela Davis dice hay que actuar como si fuese posible transformar radicalmente el mundo y hay que hacerlo todos los días yo creo que tenemos que hacer política para que sea posible que haya un gobierno que haga transformaciones que apueste por el feminismo que apueste por la justicia social es decir por el cuidado del planeta creo que hay que hacerlo el método no es lo principal porque diferentes métodos pueden llevar a un mismo objetivo político y a veces un mismo método lleva a diferentes resultados depende de cómo se haga entonces aquí lo importante es que tiene que haber una izquierda fuerte y tiene que haber gente que esté dispuesta a pagar el precio personal y político de que la izquierda esté fuerte que se sienta orgullosa de ser izquierda que lo siento mucho pero mande a paseo a quienes le digan que las feministas hemos ido demasiado lejos y que no se puede cambiar las cosas tan rápido y que les votemos a ellos para que no venga la extrema derecha y que si la izquierda está fuerte entonces el método va a caer por su propio peso si la voluntad política de que la izquierda esté fuerte y se exprese y que también el PSOE asuma que podemos trabajar el PSOE y la izquierda juntas en una relación de coordinación y no de subordinación si esas cosas se dan el método va a caer por su propio peso pero esa izquierda tiene que ir unida no digo izquierda unida esa izquierda tiene que ir en una sola papeleta por así decirlo es mejor claro por la ley electoral que haya una sola papeleta competitiva pero el método va a caer por su propio peso si tenemos claro el objetivo y también si la socialdemocracia hace su parte insisto muchas veces se habla solo de las tareas que tenemos la izquierda nosotras tenemos una tarea que es que la izquierda esté fuerte esté en pie orgullosa de ser izquierda y queriendo expresarse socialmente en las calles y también electoralmente pero el PSOE tiene que hacerse cargo de las operaciones que ha hecho estos años para acabar con la izquierda y tiene que aceptar que con la izquierda se relaciona coordinándose no subordinándolo solo una cosa nunca he escuchado a un partido decir no me vote a mí vote a mis colegionarios de la izquierda o sea es normal que el PSOE vote a mí si quiere cambiar la izquierda y usted que diga vote a mí si quiere que el PSOE sea izquierda con que cuando venga la guerra social judicial a por otros que no sea por ellos también lo reconozcan y con que no quieran subordinar a su izquierda que es lo que llevan toda la historia de la democracia haciendo sino relacionarse en una relación de cooperación yo creo que ya hemos avanzado mucho porque lo hemos demostrado en el gobierno de coalición demostramos que cuando el PSOE y Podemos cooperamos y no nos tratan de subordinar las cosas salen bien una última cuestión ya en lo personal y os pido vamos fatal de tiempo y tenemos muchos temas que tratar que las preguntas sean concretas y las respuestas sean las más concretas en lo personal y debe también en el libro en lo personal realmente de lo que he leído hasta ahora se lee de un tirón en lo personal con el tiempo pasado ¿qué reflexión hacen de lo que tuvieron usted y su pareja Pablo Iglesias y sus hijos que eran muy pequeños y a lo mejor no oían todo pero verían el estrés de los padres del acoso que sufrieron en su casa durante días semanas meses tanto tiempo sin que hubiera una reacción de las instituciones para frenar aquello ¿qué reflexión hace ahora con dos o tres años después? Pues que esa guerra sucia y esa violencia política es humanamente insoportable por eso cada vez que hemos visto al presidente mal hemos sido las primeras en salir a decir sabemos perfectamente por lo que estás pasando y no vamos a ser como vosotros vamos a estar ahí humanamente es insoportable y no se lo merece nadie es así pero precisamente le digo porque el otro día estuvo aquí Carmen Calvo que no tiene cuando estaba en el ejecutivo una misma visión del feminismo luego hablaremos de eso fue radical cuando salió su caso y se puso en una defensa de usted de lo que sufrió de lo que padecieron tanto familiarmente como personalmente por los hechos que vivieron siempre que se produce lo agradezco aunque tampoco me olvido de que en el momento por ejemplo cuando salió el caso Neurona levantaron los brazos y dijeron que los jueces actúen cuando sabían que era guerra sucia pero en todo caso si no pasa nada las cosas van cambiando con el tiempo y es bueno ahora la cuestión es que eso hay que resolverlo porque aunque humanamente sea insoportable es un problema político para la democracia y por tanto la alianza entre el partido socialista y la izquierda es necesaria para preservar la democracia frente al golpismo judicial y al golpismo mediático preguntas ya sabéis mira el reloj que pone allí 22.58 nos quedan 7-8 minutos a ver si podemos un minuto una pregunta y respuesta empiezo por ti Ainhoa buenas noches Irene yo te quería preguntar por el tema de los presupuestos Podemos ha puesto unas condiciones de máximos no los apoyará si no se rebaja un 40% el alquiler y si no se rompen relaciones con Israel ¿cómo se puede volver de ahí? porque esos presupuestos van a llevar la ampliación a 20 semanas de los permisos de maternidad y paternidad de la remuneración de esos permisos por cuidado del menor se va a ampliar también la dotación del pacto de estado contra la violencia machista ¿cómo se puede volver de ahí? porque yo creo que el electorado de Podemos no perdonaría que no se apueste por esas políticas y se dejen de caer unos presupuestos ¿por qué es necesario volver de ahí? ¿quién está en contra de que se rompan relaciones con los genocidas? de que se practique un embargo total de armas ¿alguien está de acuerdo de la gente que vota al PSOE con que por los puertos españoles estén pasando las armas con las que Israel asesina? ¿alguien está de acuerdo con que mantengamos relaciones diplomáticas y comerciales con los genocidas? ¿alguien está en contra de que bajemos el precio de los alquileres un 40%? cuando ya hemos demostrado gobernando Podemos que cuando se interviene el mercado el precio de los alquileres baja y que cuando se levanta ese tope el precio sube es decir que intervenir funciona ¿por qué hay que volver? si es que esas no son condiciones de máximo eso son urgencias que tiene la gente y que es necesario hacer los negligentes son el gobierno de España y el presidente Sánchez que sabiendo que puede romper relaciones con los genocidas sabiendo que puede practicar un embargo total de armas o sabiendo que puede bajar el precio de los alquileres no lo hace y los votos de Podemos sirven para resolver los problemas de la gente ¿y no habrá presupuestos si no hay esas dos condiciones? yo creo que puede haber presupuestos precisamente porque es posible a pesar de que el PSOE dice que es imposible igual que nos llamaron hipócritas cuando propusimos el tope al gas y luego el presidente se ha paseado por Europa llamándolo la solución ibérica pero cuando lo propusimos Podemos nos llamaron hipócritas ahora van a decir que no se puede que no se puede romper relaciones con los genocidas y que no se puede bajar el precio del alquiler bueno pues como sabemos que se puede igual que se podía la ley trans igual que se podía poner un tope al gas como sabemos que se puede vamos a negociar para que el PSOE haga lo que no quiere hacer ahora porque es bueno para España que rompamos relaciones con los genocidas y que baje el precio de los alquileres entonces lo que es bueno para España aunque el PSOE no quiera tiene que pasar y Podemos es un partido que se caracteriza por hacer posible lo que el PSOE dice que es imposible y si hay que hacerlo porque además es que es urgente voy muy rápido usted ha criticado mucho el avance de la ultraderecha en Europa y ha avisado del peligro que ello supone y a la vez ha sido muy crítica y se nos han acabado ya las veces que lo que le han mandado recados al gobierno y al Partido Socialista ¿no cree que no es el momento porque se lo preguntan mucho en el Partido Socialista y en el gobierno de no atacar tanto al Ejecutivo sino ir más de la mano para que haya una izquierda fuerte? Lo que creo es que es momento de hacer cosas de izquierdas para hacer cosas de izquierdas desgraciadamente el PSOE nunca las hace solo necesita que haya una izquierda fuerte entonces nosotras estamos a esa tarea que haya una izquierda fuerte que no le entregue el poder al PSOE sino que negocie con ellos y que coopere con ellos yo creo que uno de los problemas más graves que ha tenido España en estos años no es solo que la derecha ha atacado a la izquierda es que la socialdemocracia la progresía mediática ha dedicado muchos más esfuerzos a acabar con la izquierda que a hacer frente a la extrema derecha y ese ha sido el problema que la socialdemocracia la progresía ha intentado subordinar a su izquierda en lugar de cooperar con ella y precisamente sí yo creo lo que dices es necesario colaborar que el PSOE y la izquierda colaboremos porque cuando colaboramos y no nos intentan subordinar o no nos intentan acabar políticamente con nosotras es cuando las cosas pueden salir bien no pactando con la extrema derecha como hace el Partido Socialista o llegando a acuerdos bipartidistas con el PP como está haciendo ahora el PSOE Javier Sí, señora Montero yo no me he podido leer el libro todavía pero obviamente que estoy segura de que quieres lo leeré lo leeré además con la recomendación de Xavi seguro y será muy interesante pero llevo mucho tiempo años escuchándoles y en el Parlamento a usted hoy mismo en esta entrevista la sensación que yo tengo sin haber leído el libro todo lo que hace el gobierno en la etapa en la que estaban juntos lo bueno era de Podemos lo malo siempre es del PSOE el PSOE no hace nada además está entregado a la derecha y a la ultraderecha incluso si hay alguna posibilidad de tal introducimos en el medio que la progresía mediática la progresía judicial la progresía de tal no funciona porque los medios no nos hacen caso voy al libro algo habremos hecho mal en Podemos para tener solo cuatro escaños en el Congreso de los Diputados usted que apelaba hace un rato todo el voto de los españoles ¿algo habremos hecho mal? claro que sí y algunas de las cosas algunas de las cosas las explico en el libro como la decisión que tomamos de no presentarnos en las elecciones municipales en 2014 y a lo largo del tiempo pues hay diferentes elementos pero también explico en el libro que creo que a Podemos se le ha juzgado mucho más duramente por sus aciertos que por sus errores y te voy a poner un ejemplo uno de los momentos en los que coincidirás conmigo en que Podemos está más dañado sale más dañado electoralmente es por defender el derecho a decidir y por defender que los catalanes tienen derecho a votar ahí se nos golpeó mucho particularmente desde la progresía mediática porque en ese momento el Partido Socialista estaba votando el 155 con el PP ahora que hay indultos que hay amnistía ahora todo el mundo dice que la mejor noticia para la democracia es el derecho a decidir y es la amnistía y que el procés terminó siendo una judicialización de la política intolerable entonces cuando Podemos lo defendía ahí perdimos muchos votos y fuimos muy castigadas y sin embargo se ha demostrado con el tiempo que era un acierto cuando defendimos el presidente del gobierno también se jugó mucho en esa decisión yo creo yo creo que una fuerza política como la nuestra cometiendo los mismos errores para responder no a tu pregunta porque te podría poner el ejemplo de la defensa del gobierno de coalición de la ley trans otros muchos pero una fuerza política que hubiese cometido los mismos errores que nosotras pero no hubiese sufrido la guerra judicial y mediática no solamente por parte de la derecha sino los intentos de destrucción de la progresía también tendría ahora los mismos votos que tenía en ese momento sí lo creo creo que la evolución política de Podemos se explica mucho más por la guerra sucia contra nosotras y prueba de ello es que cuando al presidente le ha rozado un poquito se ha tenido que ir cinco días a pensar si le merecía la pena seguir creo que eso no quiere decir que no hayamos cometido errores pero una fuerza política que cometa los mismos errores que nosotros y no sufra esa guerra sucia judicial tendría mucha más fuerza electoral última pregunta solo una postilla lo ha dicho bien cuando defendíamos el derecho a decidir porque ya hace un tiempo que no lo defienden mucho no lo seguimos defendiendo con la misma firmeza no lo acentúan tanto lo que pasa que ahora no es tema porque parece que el Partido Socialista también está en fase de defender algo así ni para el Partido Socialista ni para ustedes pero la plurinacionalidad es un elemento eso es otra cosa eso es otra cosa muy diferente van muy de la mano porque reconocer plurinacionalidad es reconocer soberanía para los pueblos de España se puede perfectamente defender la plurinacionalidad sin defender un referéndum de independencia eso es perfectamente viable bueno es que el derecho a decidir es que la gente pueda votar para decidir su futuro entonces y eso lo hemos defendido votamos cada dos por tres para decir en nuestro futuro el derecho a decidir tal como lo definían a lo mejor usted cree que se vota mucho yo creo que se vota poco son bueno bueno vamos votamos cuando tenemos que votar pero el independentismo siempre ha definido el derecho a decidir como el derecho a autodeterminación lo ha utilizado como eufemismo bueno claro en un proceso de decidir uno puede votar a favor o querer decidir sobre la independencia y otras podemos defender que queremos que Cataluña siga formando parte de España de todas maneras Nora eso yo entiendo que la voluntad transformadora de una formación de izquierdas que además se ha definido así siempre y que por tanto tiene que socavar y mover un poco el tablero o bastante el tablero para que su electorado la reconozca eso es perfectamente comprensible lo que pasa es que ahora mismo es el sostén de un gobierno forma parte de ese sostén con otras fuerzas que no son de izquierdas que son de derechas como por ejemplo Junts entonces la pregunta sería en la tesitura de hacer caer un gobierno porque no es compatible lo que ustedes reclaman por ejemplo para unos presupuestos o para cualquier otra ley con lo que reclama Junts ustedes si no se les aceptan las condiciones preferirían que cayera el gobierno pero si es que la pregunta es ¿por qué no se aceptan? no la pregunta si le parece la hago yo usted me hace la pregunta y yo le puedo contestar si usted me lo permite como a mí me dé la gana que es con otra pregunta y yo la pregunta que hago es ¿por qué esas condiciones no se pueden aceptar? ¿quién está en este país a favor de mantener las relaciones comerciales y diplomáticas con los genocidas? ¿está de acuerdo el PSOE? pues que lo digan está de acuerdo yo lo decía específicamente solo por los presupuestos sino en general mantener una legislatura son presupuestos y son más cosas evidentemente este gobierno pero que nosotras estamos peleando por resolver las urgencias que tiene nuestro país bajar el precio de los alquileres es urgente ¿quién está en contra? Junts por ejemplo no de bajar los precios sino de intervenir en el mercado para hacerlo como ustedes quieren hacerlo ¿y cómo quieren bajar los precios Junts? no lo sé pero ellos no quieren intervenir en el mercado yo propongo una estrategia negociadora que es pactemos todos los que queremos bajar el precio de los alquileres y después vayamos a Junts y entonces ya la pregunta de si hacen caer al gobierno se la hace usted a Junts pero por el camino bajamos el precio de los alquileres y rompemos relaciones comerciales con los tenoncios y practicamos por aquí pasa que últimamente no viene mucho un edición encantado de poder entrevistar a todo el mundo pero entrevisto que puedo y como puedo ¿en el libro hay alguna referencia a parte de las que he visto al suceso Inigo Rejón? no es que está escrito varios meses antes a lo mejor en la segunda edición obviamente hablo de lo que de Vista Alegredos hablo del errejonismo ¿qué le parece lo que ha pasado con un errejón este episodio? creo que lo más importante es proteger a las víctimas y a mí las cosas que más me han preocupado es ver al entorno del errejonismo o básicamente llamar linchamiento a la ruptura del silencio de las víctimas que yo creo que eso es como un relato y un discurso que abunda en una cultura de la violación que culpabiliza a las víctimas para proteger la impunidad de los agresores y del que siempre me he posicionado radicalmente en contra pero más allá de eso yo creo que el feminismo en este país lo está cambiando todo y lo va a seguir haciendo le pese a quien le pese ¿quién ha dicho eso? ¿qué está diciendo ahora? ciertos entornos del errejonismo lo puede usted mirar porque es que no publican en páginas pequeñas lo hacen hasta en el país o sea que entonces lo hacen bien pero digamos que es como un titular el nombre de alguien a lo mejor a mí se me pasan nombres pero puede ser en fin en cualquier caso pues nada acabaré el libro lo recomiendo igual que recomiendo que cuando se pregunte se pueda contestar porque para contestar con preguntas ya estamos los gallegos pero le adquiero vamos me encanta de que recurra a eso también acoger a eso de que pueda contestar con una pregunta que me parece también una forma bastante inteligente Irine Montero muchísimas gracias por estar por aquí y luego ya cuando acabe el libro pues el último mensaje se lo mando vale me parece bien a ver si te parece bien la conclusión de las 123 páginas que he leído se leen fáciles venga pues a ver si te gusta la conclusión aparte es fácil que la conclusión te guste y además pone muy bien la cronología de los hechos para entender parte del contexto que vivimos otra cosa es que pueda coincidir o no en todas las asesoraciones a ver si te parece bien el final que es donde digo que tenemos que cooperar el PSOE y la izquierda ¿quién es el asesino al final? el epílogo el epílogo el epílogo el epílogo va al asesino propongo que nadie asesine a nadie efectivamente propongo que nadie asesine a nadie pues muchísimas gracias y muy buenas noches vamos a ver vamos a ver vamos a ver